Bueno, hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y en esta ocasión vamos a ver un review del cubo de Rubik de 10x10x10 Tenía ya bastante ganas de grabar este review, porque este cubo, bueno, este cubo todavía no lo tengo yo en mi colección porque es un poco caro, pero es un puzzle increíble que vamos a verlo y me lo ha dejado Cube King para que podamos ver el review y bueno, y vamos a verlo La verdad es que es un cubo que pesa bastante y es bastante grande Es el cubo par, como es 10x10 es un cubo de dimensión par, no como el 11x11 que es impar y otros cubos y es el cubo par más grande que se fabrica Creo que también hay un 12x12, hay algún 12x12 que ha hecho algún diseñador pero lo que has producido en serie para la venta, este es el más grande que es Lo que es de dimensión par, luego hay cubos más grandes pero impar Viene bastante lubricado, es de Senso, claro está Y bueno, mirad que cantidad de piezas Tiene 100 estiques en cada cara, como es 10x10 Tenemos 100 en cada cara y como es por 6 caras tiene 600 estiques Y mirad que cantidad de piezas que tiene esto Bueno, va súper lubricado, pero súper lubricado Y bueno, vamos a girarlo, a ver cómo gira La verdad es que gira bastante bien Es súper grande Claro, este cubo, al ser tan grande Es mejor resolverlo, creo yo, encima de alguna mesa o en algún sitio Porque, bueno, teniéndolo en las manos, no sé cuánto tiempo se puede llevar a resolver esto Pero, que a menos que media hora Y tenerlo media hora en las manos, así, girándolo para todos lados Bueno, puede cansar bastante Está muy guapo Es muy grande Y la verdad es que gira bastante, bastante bien Bueno, vamos a hacer algún patrón No sé, qué patrón podemos hacerle a esto Así que, que no sea el típico de siempre, ¿no? De cambiarle los colores Vamos a ver si hacemos algún dibujo Aquí, que esté chulo Venga, vamos a intentar hacer como una sonrisa o algo A ver, que yo me aclare lo que podemos hacer aquí Vamos a cambiar este A ver, sí Y así ya de paso vemos cómo gira Vale, por ahí Ya tenemos un ojo Vamos a por el otro Gira muy bien Pero claro, al ser tan grande Cuesta, cuesta un poco manipularlo Ahí, pero gira súper bien Vamos a ver Y ahora cómo le hacemos una boca Sería Sería Que lío Vale Por aquí Y por aquí Y ahora la boca sería estas dos líneas Vamos a apartarlas para allá Y para acá Ahora sí Y yo creo que no nos hemos equivocado Y bueno, ya tendríamos como una cara Claro, realizado en todos lados Ahora vamos a ver si recuperamos esto Yo ya ni sé de dónde lo estaba haciendo A ver Sí Es muy fácil recuperarlo Lo mismo pero a la inversa Hacer estos dibujos simétricos en todas las caras Realmente es muy Es sencillo Es más sencillo de No es tan difícil como parece Y bueno Y ahora los ojos Para acá, para acá Gira muy bien el cubo A ver Bajamos aquí Y aquí Recuperamos Y ya lo recuperamos Pues ya veis Qué pedazo de cubo Y gira bastante bien Vamos a ver el corte Tiene, tiene un poco de corte Vamos a verlo Ahí sería como línea con línea Ahí se cuela un poco la pieza Un poco menos Aquí Y corta Claro, un cubo con tantas piezas Tampoco podemos pedirle un corte Pero con el cubo Sí, un poco desalineado Si le tiramos el giro Veis La verdad es que gira bastante bien De todos lados Mirad qué cantidad de piezas Se puede ver más o menos así Son muchas, muchas Y bueno Vamos a ponerlo como estaba La verdad es que para ser un cubo par Gira bastante bien Los cubos impares Suelen girar mejor Porque al llevar un centro fijo Tiene, tiene un eje de giro Esto hay que simulárselo Por así decirlo Con un montón de varillas Y haciéndolo bueno Pues como una esfera Para que vayan todos los niveles Engranados por dentro La verdad es que estas piezas Que tan pequeñas Que tan pequeñas se ven Tienen unas patas así de largas Por el interior Y bueno ¿Y hay algún cubo Que sea más grande que este? Pues sí que hay cubos más grandes Por ejemplo este Que sería el 11x11 Tiene un nivel más Y bueno Este es abombado Este es un poco abombado También es un cubo increíble Y que gira súper bien Pero bueno Esto se va a resolverlo Una hora larga Una hora larga Tranquilamente A ver Si conseguimos volverlo a su sitio Este es el cubo más grande Que hay ahora mismo Que se fabrica Creo que Creo que quieren hacer Un 13x13 O algo así Pero bueno Todavía no está Ni mucho menos Ni mucho menos fabricado Ni a la venta Y el cubo par más grande Que hay es este Salió A finales del año pasado Creo Y nada Es un cubo increíble Su precio El precio de este cubo Anda prácticamente En todas las páginas Por los 100€ 94€ Algo así Aquí os dejo el link De una página De Cube King Que es mi tienda online Para que la podáis ver El producto Y nada Si a alguien le interesa Pues estupendo Y nada Aquí me despido Con estos gigantes cubos Gracias a todos Por vuestras visitas Y vuestras suscripciones Y nos vemos en otro vídeo